Música ¿Te gusta el primer grado? Sí En un ranchito de alesina Hoy te llevo la abuela Tengo el hogar de mi vida De repente apareció un gran árbol de la... No! Yo me iré corriendo Y corredor de glicinas Y corredor de glicinas Y corredor de glicinas ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? A las 6 de la mañana estábamos acá con Noelia Me imagino ¿Cómo va? ¿Estás bien? Bueno, hoy vamos a grabar mi tercer disco Después del giro Lo digo, no lo puedo creer Con la producción de la Noelia Sin cunas Y un equipete hermoso Así que viviste mucho tiempo acá, Magri Yo viví acá mis primeros 8 años de vida Ahí en el séptimo B ¿Dónde está? Arriba del departamento donde está el señor Un disco es un poco morir y nacer de nuevo Matar una parte de uno para sacar otra parte Yo andaba en bici y daba la vueltita así porque tenía una galería Yo tenía las rueditas en la bici y un día me las sacó, no me di cuenta Y yo empecé a andar y no me daba cuenta que estaba andando sin rueditas También es como un salto al vacío, ¿no? Es como un lindo salto al vacío Palabras que se daban sin tapujos Te fuiste para siempre más volver Las líneas se tinieron de tu influjo Te vi que no se negues a mujer Y se perdieron en la vida clandestina Con el alma rota con destello sin ayer Como Nelly con Homero sin aliento No, como Nelly con Homero sin aliento Nelly Omar con Homero, bueno Homero Que estaba ahí, que se estaba muriendo y esta es la historia Que Nelly estaba ahí al lado Como que eran dos almas muy inescindibles, ¿no? Como a mí me gusta pensar eso Y después, esto después del giro, ¿no? Después del giro ya sin luto renacer Morirse y volver a empezar y renacer Yo siento un poco eso en este disco y en los tangos estos Esos tangos clásicos que cantaba mi abuelo, primer maestro Los tangos del repertorio nuevo, del tango siglo XXI Y tangos propios, que un poco también son como una búsqueda ahí de mi voz Es un poco ese raconto de mi vida y al mismo tiempo del tango, como a la vez Una cosa media tanguera y estereotipada que tengo que me cuesta cantar de día Yo me despierto a las 12 y la voz recién a las 6, 6 y cuarto Y llevando como el sonido desde el inicio hasta como una especie de futuro del tango Con elementos novedosos para lo que es el ámbito del tango De experimentación tímbrica en las voces, de efectos, de usar vocoder, de autotune Entiendo sí, es pura incertidumbre Esta es mi mirada de lo que hice hasta acá No quiero más mensajes Como un trampolín hacia otra cosa Decime la mitad Es eso, tirarse el vacío, ir a cero, es como, me lo ves muy fuerte Es aceptar el miedo, porque siempre te da miedo, pero es medio como decir, bueno, pero lo hago igual Si nos vamos a morir Murámonos haciendo el disco Que a la mierda Sí, sí El que me muero es ir a cero Y se cayó Y se cayó tu abrazo Tu lengua no aprendió Y se cayó Y se cayó Y se cayó Subtitulado por Jnkoil